¿Qué onda gente? Del manga de donde viene Okita Soji ya he hecho dos videos. Uno hablándoles de toda su historia y habilidades, el cual YouTube me le puso restricción de edad no sé por qué. Y otro hablándoles de todos los compañeros de Okita Soji y algunos de sus enemigos del manga de donde viene. Esos videos son más que todo para que conozcan a este personaje que próximamente veremos pelear en Shumatsu. Yo sigo apostando por Susanoo no Mikoto o Loki. Y sepan más sobre su poder y potencial. Les dije que si tenían apoyos a esos videos les traería este brutal resumen de esta pelea en este manga de donde viene Okita. Así que sin más relleno, ponte cómodo, coge una bolsa de palomitas o algo de comer y suscríbete si no lo estás. Porque yo soy Luigi y esto es Okita Soji vs. Erisago Akamo. Primero que todo para este punto ya sabemos qué habilidades y técnicas tiene Okita, por lo que no necesito explicarles nada ya que lo hice en este video. Si no saben quién es Erisago ya saben qué video ver. Pero para ponerlos más en contexto para este resumen, Erisago fue el único que verdaderamente le dio problemas a Okita en combate. En una de las batallas por liderar el Shinshengumi, Okita peleó contra el líder de las tres facciones, el cual era el despiadado Serisago Akamo. Aquí tenemos lo que en el manga lo llamamos como el primer round de estos dos. El cual empezó con un rostro entre las facciones de Kondo y Serisago. Llegando este último a decir que lo único que los hombres deseamos sin dudas es la violencia. Y Yikata, el protagonista de Chimuran, se iba a partir la jeta contra Serisago. Pero este último le dijo que no estaba interesado en pelear con él. ¡Ey niño de allí! Sí, tú. Quiero pelear contigo. Este chico es el más fuerte de vosotros, ¿verdad? ¿Te parece bien? Honestamente no sé lo que significa ponerse serio. Estoy bien con eso, pero voy a ponerme serio. Tú estás comenzando a molestarme. Round 1 ¡Fight! Y así empieza el primer round entre Okita Soji vs Serisago Akamo. El cual si bien fue un combate bueno, en el que el talento de Okita era excepcional. La inexperiencia de Okita ante un líder tan serio y malvado como Serisago lo hicieron perder el combate en este primer encuentro. Ya que mientras peleaban, Serisago le pegó un vergazo con una piedra en la cabeza a Okita, aprovechando que estaba en el suelo. En ese momento, Serisago iba a acabar con la vida del pequeño Okita Soji. Pero Kondo Isami impidió esto y le dijo. La derrota es de Soji. Su vida la puedes dejar como un favor hacia mí. Serisago sonríe y Kondo se retira diciendo que se divirtió mucho. Y un Okita arrodillado, humillado y totalmente derrotado, llora por su derrota. Serisago ganó este round y con ello, esa fue la primera vez en que Okita Soji fue derrotado completamente. Sin embargo, las lágrimas no las causó su derrota, sino que el Tenen Rishin Ryu no se lamentaba por terminar masillando la cabeza de Kondo Isami. Luego de eso, Okita lloró como nunca y juró que nunca perdería ante nadie. Decidió vencerlo, acomodé el lugar y entrenó bastante para ese fin. Posteriormente, mucho después, Serisago inició un ataque contra la facción de Kondo Isami por el control del Shinshengumi. Lo cual dio origen a la batalla más importante de la primera parte de Chimuran. Okita Soji vs. Seisago Akamo. Así es, Okita Soji finalmente tendría su revancha tras aquella brutal humillación. En una fría noche, Okita Soji fue el primero en llegar al lugar donde se encontraba Serisago. Y mientras se preparó para entrar a la fortaleza con su katana, abrió la puerta. Y al entrar, no había absolutamente nadie. Cuando dio el primer paso en aquella fortaleza, sintió un escalofrío. Subió las escaleras hasta el segundo piso y sintió una fuerte presión. Todo lugar se llenó de esa presión que sofocaba a Okita mientras avanzó por un oscuro pasillo. Él sabía que no estaba muy lejos. Es aquí, Serisago. Esta vez estoy preparado. Okita había sido partido a la mitad. No, ¿qué fue eso? Sentí que fui cortado por su katana. Oye, oye. ¿Acaso estás asustado? En ese momento, desde el fondo de corazón de Okita una emoción apareció. Era terror. Era la primera vez que aquel joven lo sentía. ¿Acaso piensas matarme haciéndome esperar? El terror que sintió Okita Soji fue por unos minutos. Pero Okita se dio cuenta de algo. Que Serisago Akamo era mucho más fuerte de lo que habría imaginado. ¿Qué sucede? Ya iniciamos, ¿vienes? Después de todo, eres muy ruidoso. Te odio. Mira esos ojos. Fue buena idea elegirte. Matarte será un placer. Ambos se ponen en posición y Serisago desenvaina su espada. Pero apenas la funda de la katana tocó el suelo. Las manos de Okita fueron cortadas por completo. ¿Cómo podía pasar esto? Serisago le pregunta que si tiene miedo. Con la sola intención de hacerlo, puede matarlo. Okita Soji ni podía creerlo. ¿Había sido cortado con solo su presencia? Temblando y un poquito cagado de miedo. Okita Soji sujeta su katana y se pone en posición. Inconscientemente. Comenzó lentamente a rodearlo, pero Serisago no se movía. Desde la antigüedad, ha sido común ver a menudo muertes de maestro de las katanas. Si su espíritu se niega, el cuerpo no lo reconocerá. Yo soy inferior a él. Incorrecto. Okita se abalanza hacia Kamu rápidamente. Pero este último solo se ríe y le deja ir un izquierdazo a Okita, quien por poco se salva del golpe. Y mientras estaba en el aire, suelta un corte, pero Serisago se cubre con su espada, logrando que ambos choquen sus espadas. La sorpresa de Okita fue inminente, ya que Kamu, con solo extender su brazo hacia arriba, lo mandó a volar en dirección vertical. Okita, estoy decepcionado. Serisago, había estado esperando tanto tiempo para esto, y eso es todo lo que tenía. Okita deja ir un corte hacia Kamu, pero este con su agilidad tremenda logra esquivarlo. Nuevamente Okita está preocupado, y esto logra hacer que Serisago le deje ir un golpe con una roca en su cabeza. Esto hace que Okita recuerde aquella vez que se lo papeó, y Kamu le dice que si no mejora, solo le espera la muerte. En ese momento, el cuerpo de Okita sentía ira hacia Serisago a Kamu. No, Serisago a Kamu es realmente asombroso, pero había prometido que no volvería a perder. Kamu mira fijamente al joven espadachín. Okita Soji estaba enojado consigo mismo, y cada vez repetía esa misma palabra. Matar, 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 matar. Kamu se sorprende ante aquellas palabras de Okita, un euforio extrema con una ira que lleva al límite su corazón. Okita aprovecha aquel empujón y da una vuelta en el aire, apoyándose en el techo de aquella fortaleza. Ahora, el niño demonio sonriente había despertado. Matar, 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 matar. Okita se impulsa con sus piernas hacia Serisago y este lo recibe. Ambos intercambian miradas, uno de total disgusto y uno lleno de ira y locura. Okita logra cortar a Serisago a Kamu en su hombro derecho, pero no se detiene y decide volver a atacar. Pero Kamu lo esquiva y lo que logra ver es a Okita con una cara llena de locura. Serisago sonríe y dice que se ha puesto serio. Dice que ciertamente es un poco más fuerte, y esta será la mejor lucha que tendrá. Le hace una pregunta y esa es... Esos son los ojos de un asesino, ¿cierto? Okita se pone en una posición así bien extraña y repite esa palabra más de una vez. Matar. Serisago a Kamu se da cuenta de que no puede oírlo. Está en un estado eufórico, pero aún así se dispone a continuar con la pelea. Ya que es hora de exterminar a un demonio. Cuando Okita se convierte en el niño demonio de los ojos rojos, reduce su vida rápidamente, haciendo que su corazón bombee sangre sus organismos tres veces más rápido de lo normal. Es una habilidad la cual te expliqué en este video a más profundidad. Serisago se da cuenta que esto le permite una fuerza sobrehumana, sabiendo que él pierde el control de sí mismo. En otras palabras, el niño demonio sonriente era como una poderosa marioneta siendo manipulada por un instinto asesino. Kamu es herido en su frente por Okita, y este se dispone a seguir atacando. Se da cuenta de que en el aire ataca con dos golpes consecutivos, y es así que recibe otro corte, pero esta vez en todo su pecho. Okita da una vuelta, pero Kamu se da cuenta de que este mocoso aún no ha terminado. Y con una macabra sonrisa, Okita usa su movimiento, la velocidad divina, estocada de tres golpes. Serisago se da cuenta de que si no movía su cuerpo ya estaría muerto, y en un rápido movimiento, escupe su cigarro prendido haciendo que este casi le den el ojo a Okita, quien logra esquivarlo por muy poco, pero Kamu le dice que no debe apartar la mirada de él. Es demasiado bueno, y eso es un problema. Con toda su fuerza, toma a Okita por su bufanda, lo levanta, y lo estrella fuertemente contra una columna de madera hiriéndolo gravemente y aprovechando esto. Serisago se dispone a cavarlo de una vez, pero Okita sonríe, y Kamu le deja ir un izquierdazo en todo el estómago haciéndolo escupir, vomitar, incluso haciendo que la columna de madera se rompa del potente golpe. ¡Adiós! El potente golpe hace que el pobre Okita destruya paredes llegando hasta donde estaban Kondo e Hijikata, quienes se sorprenden al ver a Okita Suji todo golpeado. Pero Okita se recompone, es atendido por sus compañeros. Kondo se fija que su cuerpo está ardiendo, sabía que se convertiría en un demonio. Hijikata mira sorprendido, y Serisago camina lentamente hacia ellos. El viejo Kondo es el adecuado. Estoy malditamente aburrido de su violencia. ¿Queréis jugar conmigo? No me importa que los dos vengáis al mismo tiempo. Toji-san, cuida a Suji, por favor. ¿Ya? Yo pelearé con Kamu. No puedo dejar que Suji siga peleando. A veces como jefe, tengo que verme genial. ¿Viejo? ¿Qué pasa Kondo? ¿Piensas luchar solo? Bien, creo que será más divertido que este niño. Kondo empuña su espada y comienza la pelea nuevamente. Serisago se sorprende al ver tremenda postura. Kondo está listo. Serisago lo ve. Y Hijikata lo ve. Y Kondo, con un solo lado, deja ir un corte hacia Serisago, a quien sonríe diciendo que como era de esperar. Tiene una agradable violencia. Sin perdón. Sin piedad. Pero hay amor. Ambos líderes intercambian choques de espadas continuamente. Mientras Hijikata ve asombrado a la destreza de Kondo. Serisago dice que Kondo tiene un gran agarre. Pero basta. Él puede hacerlo. Y con un corte limpio, corta a Kondo en su cabeza. Ante la sorpresa y gritos de Hijikata, Okita logra recomponerse. Serisago dice que Kondo le agrada y que le gustaría tener a alguien como él. Que reconoce la diferencia que tienen. La mirada de Kondo aún demuestra vida. Y que si pudiera acogerse a alguien así, lo haría. Espera, ¿qué mierda? Serisago da un corte en el lumbro izquierdo de Kondo. Y Kondo le dice a Souji que lo perdone. Por no poder evitar que se convirtiera en un demonio. Pero que al menos le deje mostrar lo que puede hacer. Viejo, no vayas a morir. Kondo recuerda uno de aquellos días poco después de que adoptó a Okita. Le preguntó que para él que ese era un samurái. La respuesta de Okita fue que es alguien fuerte que mata a sus enemigos. Kondo dijo que no está del todo mal. Okita se disculpa, pero Kondo sonríe y le dice. Mira Souji, esto es lo que pienso. Aquel que arriesga la vida por sus creencias y reiría hasta el final de su muerte. Ese es un verdadero samurái. El pequeño Okita aún no lo entendía. Pero Kondo alegremente lo levantó y lo cargó sobre sus hombros. Diciendo que llegará el momento en que lo entienda. Para los que hayan visto este video sabrán el hermoso mensaje que ocultan aquellas palabras de Kondo. Ya que Okita se lo prometió. Kondo da un grito de batalla que hizo sonreír hasta el propio Serizawa. Quien dijo que esto es lo que necesitaba. Mientras que le da un corte horizontal en todo el pecho. Haciendo que Kondo escupa sangre y dice. Souji, puedes lograrlo. Tú eres un verdadero samurái. Serizawa dice que esto fue divertido. Ahora estaba enfrente de Kondo. Diciéndole cara a cara que estaba cansado de comer carne. Y que ahora lo despedazará. Kondo sonríe. Y para sorpresa de Serizawa. Es brutalmente partido a la mitad. La sorpresa fue inmediata. Kondo e Jikata sintieron esa fuerte sed de sangre. Era una pantera. A punto de cazar a su presa. Serizawa sonríe. Mientras se agarra el estómago ya que finalmente lo ha logrado. Kondo y Jikata retrocedan. Okita estaba listo para su round final. Final round. Fight. Y Jikata se pregunta que qué es esto. Pero Okita, Souji y Serizawa Kamu estaban enfrente uno del otro. Serizawa ría eufóricamente. Ya que es divertido. Es lo que ha estado anhelando. Violencia. El ataque final. Sinceramente no importaba si los ojos de Souji estaban rojos o por qué estaban así. ¿Qué era eso? ¿Qué demonios estaba pasando? Era impresionante lo que Jikata estaba viendo. Era como un enfrentamiento entre dioses. Su fuerza es de otro mundo. ¿Los espadachines y humanos podrán lograr ser igual de fuertes? Okita agradece a Kondo ya que gracias a él, ahora puede entender por quién lucha. Para quién empuña la espada. Finalmente lo entiende. Gracias. Kondo le dice a Souji que no le agradezca. Ya que él lo hace por sí mismo, ya que quería a alguien con quien pueda luchar con todas sus fuerzas. Lo he estado buscando en este mundo y por fin lo he encontrado. A la persona que me pueda matar. Bueno, si eso es lo que quieres. Serizawa sonríe y dice que den lo mejor de ambos. Okita y Serizawa estaban llegando al final de la mejor pelea de sus vidas. Serizawa da un corte y Okita también, pero este no resulta en ningún corte dado. Y Serizawa contraataca con otro corte el cual Okita logra esquivar y contraataca logrando cortar el brazo de Serizawa Kamo. Serizawa, como el loco que es, sonríe y toma su propio brazo con el cual le da un brutal golpe a Okita que lo hace perder el aliento, haciendo que caiga hasta el piso de abajo. Serizawa tira su brazo cortado y toma nuevamente su espada y salta hacia donde estaba Okita con una mirada demoníaca. Pero Okita solo logra ponerse de pie para recibir de lleno a Serizawa. Kondo e Yikata miran atónitos la escena. Okita había logrado esquivar el ataque de Kamo y se prepara para dar el golpe final. Me alegro de haberte conocido, Okita Souji. Yo igual, Serizawa Kamo. Y así, Okita Souji procede a usar su técnica de los tres cortes al mismo tiempo en Serizawa Kamo, acabando con él. Pero se queda quieto en el último minuto. Serizawa se carcajea de la risa mientras Okita cae al suelo debido a las heridas y el acotamiento. Lo... lo hizo. Venció a Serizawa Kamo. Realmente lo logró. Okita cae de rodillas y Serizawa se retira la katana de Okita de su pecho. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto se siente genial! ¡Este dolor de una herida mortal! ¡Pensé que era un monstruo que viviría para siempre! Me gustaría probarlo un poco más. No creo que el cielo sea tan malo. Kondo y Yikata bajan las escaleras pero Serizawa se disculpa con Yikata ya que no podrá pelear contra él. Pero eso es muy bueno. Camina hacia Okita-Souji y le dice unas últimas palabras Aún te queda un largo camino por recorrer De aquí en adelante será un mundo aburrido para tipos como tú Pero estoy seguro de que todavía hay jóvenes en su pleno apogeo Y será un buen lugar para morir Y así Y Jikata y Kondo cargando a Okita-Souji salen de aquella fortaleza Todo se pregunta si Souji se encuentra bien Pero Kondo dice que no se preocupen Ya que solo está durmiendo ¿Cuál es la situación? ¿Qué pasó con Serizawa? Todo ha terminado En el fondo Serizawa fumando su último cigarrillo sonríe Mientras una mujer le canta una canción para él Se trata de un requiem para su funeral Agradeciendo a esa mujer que le toca a ese requiem Diciéndole que es muy agradable 18 de septiembre Tercer año del Bonkio Mientras se va de este mundo Serizawa deja caer su cigarrillo y se apaga en su propia sangre Ese día Falleció el comandante líder del Shinsengumi Serizawa Kamo Históricamente Se dice que los asesinatos de Serizawa Kamo y Ome Fueron cometidos en la residencia de Yagi Genugo El nombre de Serizawa Kamo Era apodado como el miembro más tirano del Shinsengumi Pero murió Y su tumba No mostraba ni una marca de violencia en ella Serizawa Kamo Floreció como una flor Y murió como una flor a sus 37 años de vida Sonido de Joel Agradecer í